Ahora sí, ahora sí lo colocaste bien, cariño, es que es de... Nadie, ¿cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestro...? Cantaré hasta que te duermas, cada día demigurrándote palabras. Ya es distinto. Como tú decías, la vida seguirá. Hemos aprendido de ti y de tu cariño incondicional. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo... Aplausos. 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 Y también con el doloroso encargo de que este sencillo cristal nos recordara qué oculta esta tragedia para que sea tan difícil llegar al fondo de la verdad y que los negligentes, no solo de las españolas, sino también las de aquellas asociaciones que pertenecen a la FIBAF, Federación. En memoria nuestro compromiso con la verdad y con la justicia, con la... ...así como... ...y dolor. Por ello... Aplausos 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 Gracias por ver el video.